No sé cuánto tiempo voy a soportar Este sufrimiento que me va a matar Yo te conocí y podía asegurar Eras la mujer que me iba a amar Éramos felices, amor de verdad Porque tú eras mi ola y yo era tu ma Y hoy que no estás no hago más que llorar Recuerdo tus besos, tu dulce mirar Mis días son largos, mis noches eternas No sé cuánto más dure mi pena No sé si marcharme a otro lugar A ver si de pronto la logro olvidar Los celos me matan, me mata tu ausencia Y ahora que otro hombre ocupa mi lugar Quisiera matarla pero no he podido Tan solo me queda echarla al olvido Éramos felices, amor de verdad Porque tú eras mi ola y yo era tu ma Y hoy que no estás no hago más que llorar Recuerdo tus besos, tu dulce mirar Mis días son largos, mis noches eternas No sé cuánto más dure mi pena No sé si marcharme a otro lugar A ver si de pronto la logro olvidar